Un día especial, es de 11 de marzo, me tomas la mano, llegamos a un túnel, yo paro la luz. Encuentro la cara, dices a mis manos, te valgo el día, y te beso en los labios, dices que ya quieres, y yo te traigo, yo te traigo, yo te traigo, yo te traigo.